la psoriasis es una enfermedad crónica que se manifiesta con la aparición de escamas gruesas y secas sobre la piel y que produce grandes molestias en quienes la padecen hoy en doctor en casa hablaremos de sus causas y tratamiento junto a la doctora natacha quesada el doctor en casa estamos hoy día junto a la doctora natacha quesada y es dermatóloga y para conversar un tema muy interesante que es la psoriasis bienvenida al programa natacha hola claudio que gusta estar conversando con este tema tan tan importante y tan frecuente fíjate creo que muchas personas han escuchado hablar de la psoriasis quizá otro tanto que está viendo el programa tiene psoriasis pero sería bueno poder definir la patología por supuesto mira la psoriasis es una enfermedad que es de origen autoinmune principalmente uno tiene un gen que hace que el medio ambiente asociado a factores emocionales es decir al estrés gatilla en esta patología fíjate y se caracteriza por presentar nosotros decimos lesiones eritematosas descamativas o sea son como plaquitas rojas con escama blanca bien pegada a la piel parece una caspa pegada a la piel que pueden ser pequeñitas o que pueden ser más grandes y que pueden distribuirse desde el cuero cabelludo únicamente hay gente que le afecta solo el cuerpo hay gente que le afecta solo las manos y los pies y hay gente que le afecta los codos las rodillas principalmente pero esa enfermedad también es de orden sistémico es decir que la psoriasis no solo es una enfermedad de la piel sino es una enfermedad sistémica o sea afecta a todo nuestro organismo y hay que existen variantes de psoriasis que afectan las articulaciones y se llama artritis psoriática entonces ahí ya viene a ser una enfermedad más de orden reumatológica hay una edad en la que se presente más hay alguna inclinación por sexo por ejemplo también no fíjate que la es transversal no respeta edad no respeta sexo nada nos afecta a todos si tiene esa base genética en donde uno sabe que la preferencia siempre somos las mujeres las mayores consultantes no es cierto en todos los consultorios de piel y de las otras especialidades las mujeres somos como como las que nos preocupamos entonces las que más consultamos y somos generalmente mujeres las psoriasis es más frecuente en adultos pero también puede presentarse a edad temprana en gente joven correcto como como se hace el diagnóstico tú ya hablabas de las características que tienen estas lesiones en la piel pero finalmente para que le expliquemos a la gente como el dermatólogo llega a hacer el diagnóstico y obviamente después plantear un tratamiento no ya él como tiene varias formas la psoriasis entonces el diagnóstico para un dermatólogo principalmente es clínico es decir el doctor va a ver las lesiones que tú tienes va a verte las uñas va a verte las mucosas va a ser una revisión completa y por el tipo de lesiones que son bien características es suficiente como para hacer el diagnóstico sin embargo hay personas en las que nosotros necesitamos tomar una pequeña muestrita de la piel entonces ponemos una gotita de anestesia se toma una muestrita de la lesión y ahí uno confirma el cuadro clínico que es una psoriasis normalmente con con tener la lesión cutánea característica es suficiente pero a veces fíjate que es necesario para el paciente para el médico para que para el bienestar mental de nuestros pacientes hacer el diagnóstico histológico que ayuda muchísimo correcto y una vez que está hecho una tacha el diagnóstico cuáles son los esquemas de tratamiento de acuerdo me imagino a la severidad que tiene el paciente ya distintas condiciones clínicas los tratamientos empleados para las oriones ahora son maravillosos ya lógico depende de qué variante de psoriasis tengas por ejemplo si es una variante leve siempre hay que avisar al paciente que así no esté activo es un paciente yo siempre digo de cabeza seborreica y cuerpo seco porque es una persona aquella que necesitamos encremar mucho entonces todas las sustancias hidratantes ya sirven como tratamiento entonces si tú tienes psoriasis y tú te encremas todos los días de mañana y de noche con cualquier crema hidratante ayudas porque la piel seca cuando tienes psoriasis llama a la enfermedad activa se activa más entonces hay cuadros que son tan leves que solo requieren hidratación hay cuadros que son un poquito más complicados que nosotros ya asociamos a la terapia tópica de la sobre de esa sobre hidratación o sobre incremarse como decimos unos cremas con inmunomoduladores con corticoides con otras sustancias que ayudan enormemente a que esas placas se vayan controlando cuando es un poquito más grave o más extensas asociamos fototerapia que es una variante de la luz así como yo siempre digo es un mini solarium pero de luz buena que disminuye esa respuesta y por último existen las terapias biológicas en donde los tratamientos son a nivel celular imagínate actúan a nivel intracelular y son ya inyecciones un poquito más complicadas de la especialidad que requieren algunos exámenes algunos controles de algunas cosas muy especiales pero son maravillosas para esos cuadros que definitivamente son un dolor de cabeza y de muy difícil manejo ya dentro de la dermatología hay gente que sólo asesoriasis imagínate lo especial que es la soriasis y hay soriasis que son de todo el cuerpo sea eritrodérmicas que afectan a todo el cuerpo y son un dolor de cabeza y no se den con nada y que tenemos que hacer agentes biológicos y hay soriasis que por ejemplo que de son de las uñas por decirte así y la uña es imposible no se recupera no se recupera que llega al extremo de tomar un agente biológico entonces la soriasis es una enfermedad en realidad que necesita el acompañamiento de la especialidad es de fácil manejo cuando tú comprendes la enfermedad y cuando estás bien guiado digamos lo hace aparte de todo el arsenal terapéutico que existe cuánto gravita en esto la parte psicológica el que el paciente también tenga un apoyo desde esa esfera de la esfera emocional psicológica bueno fíjate que siempre que trabajo con mis pacientes les digo mira yo soy dermatóloga voy a trabajar el impacto que las soriasis producen en tu piel vamos a sobre en crema vamos a usar un shampoo especial vamos a hacer todas las medidas pero si el paciente a veces no va para el psiquiatra no trata su base emocional es prácticamente imposible mejorarlo imagínate lo vital que es la parte psiquiátrica tenemos que recordar que uno herede ese genio y que el medio ambiente o la parte emocional es la que lo activa entonces esta enfermedad es una enfermedad de esta era de las modernas en donde cada vez va aumentando hay una epidemia por decirlo de psoriasis muy dependiente de los factores emocionales entonces a veces el paciente de psoriasis se cura entre comillas porque en realidad es un proceso crónico uno puede permanecer sin lesiones siempre digo tú tienes psoriasis tengas o no tengas actividad de tu enfermedad ya pero si la cabeza no está buena el paciente no se cura y hablando hablando el tema emocional conectándolo con el periodo de cuarentena producto del covid se ha visto más reaguizado esto en los pacientes más recaídas más consulta en el área de tu especialidad de la dermatología bueno yo diría que los pacientes de psoriasis son los que llevaron el caballito de batalla y nos obligaron a volver a trabajar a los dermatólogos imagínate que no éramos especiales pero las recaídas eran tan poderosas tan importantes sobre todo en la primera ola porque gracias a dios en la segunda ola la atención médica no fue bloqueada tanto te acuerdas que en la primera ola como que todos nos paralizamos y no sabíamos en la segunda ola ya había telemedicina y había más acceso a otras enfermedades que no sean covid como esta enfermedad depende exclusivamente del estrés y el covid ha sido uno de los estresores más intensos que hemos tenido imagínate cuánto ellos se agravaron yo te diría que fue una explosión la primera ola en la segunda ola hay recaídas todavía pero no diría que es tan importante como en la primera el primer episodio de covid que vivimos la psoriasis es una enfermedad crónica es benigna no no da como consecuencia cáncer ni nada pero es a veces cuando la persona no acepta su cuadro de muy difícil manejo y cuando no lo trata sobre toda esta parte que es la emocional que siempre digo que es de orden del psiquiatra necesitas ayuda y con la ayuda del psiquiatra y del dermatólogo muy de uno estabiliza cuadros muy muy difíciles la medicina ha evolucionado muchísimo y en estas etapas los tratamientos son pero maravillosos correcto interesante tema interesante saber entonces que todo que existen soluciones para esto que el área psicológica no se esto tiene que ir siendo tratada de la mano de todo lo que están haciendo ustedes desde el punto de vista físico natacha para que tengan para que los pacientes tengan una buena evolución de esta de esta enfermedad bueno y darte mucho ánimo mucha energía a ti como dermatólogo a todos los dermatólogos del país que claramente así como otros especialistas se han visto muy sobrecargados producto producto de la pandemia no de esta de estas enfermedades que en un principio no se le ha dado mucha no han estado en la primera línea podríamos decir y es obvio no cierto pero que con el tiempo se ha empezado a regularizar más la atención y han empezado a tener soluciones estos pacientes que estaban muy angustiados natacha como siempre un gusto estar contigo me gustaría que aprovecháramos de dar los datos para que la gente pueda llegar directamente a ustedes ustedes son un centro clínico muy importante hoy día tienen atención de telemedicina me gustaría que les pudieras contar a la gente cómo llegar a ustedes bueno nosotros en dermalign somos dermatólogos que generalmente hacemos medicina cosmética pero principalmente la parte médica tenemos una larga trayectoria por no decir que estamos un poquito mayores pero tenemos mucha experiencia en tratar estas estas patologías tenemos toda la tecnología y el conocimiento que te pueda ayudar y lo más importante es tener un lugar en donde te sientas cómodo a esta clínica está ubicada en apoquindo en el corazón de las condes y felices en dermalign.cl te podemos atender ya sea online o presencial exacto muchísimas gracias natacha por estar hoy día con nosotros un abrazo grande cuídese mucho y nos vemos pronto en el programa un abrazo para todo el equipo muchas gracias por la invitación muy buenos consejos nos dio hoy la doctora natacha quiesa usted puede volver a ver esta entrevista en nuestro canal de youtube doctor en casa siga junto a nosotros no no